La Asociación Española del Renting de Vehículos edita su memoria anual 2020, un año que fue complicado para todos pero en el que sobre todo primaron las personas y sus capacidades más emocionales y que nos definen como humanos. Un documento que ante el panorama pandémico que atravesamos el año pasado y continúa este 2021, pone la mirada especialmente en la movilidad segura, sostenible y digital. Una memoria 2020 en la que AER ha incluido códigos QR con acceso a información relevante como reflejo de la propia digitalización que está experimentando el sector. Puedes acceder al documento a través de la web de la propia asociación y conocer así al detalle los datos del sector. La principal conclusión, que el inusual año 2020 también hizo mella en el mercado del renting. Al cierre del pasado ejercicio, el sector sufría una caída de casi un 31% respecto a 2019, aunque el dato positivo lo encontramos en su peso total en las matriculaciones, que se situaba en un 20,3% en nuestro país. El canal de empresas se posiciona como el que mejor se comportó ya. En el acumulado del año, el peso del renting se situaba por encima del 39%, frente al 36,5% que se registraba al cierre de 2019. Con respecto a la inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías, en 2020 se superaban los 4.350 millones de euros, un 26,7% menos que en 2019.